como está loquito bienvenidos de vuelta a otro vídeo más para el canal igual el vídeo del día de hoy va a ser justamente de la tier list de pritwen que bueno entre ayer gente de ayer creo que entre ayer lo que pasó lo que sucedió de hecho lo vamos a ver en breves se está hablando bastante de justamente el cambio lo que se habla justamente la tier list y la verdad que pues muy aparte de dar mi opinión también creo que tiene pues cierta parte de credibilidad sobre todo quiero que puedan lograr entender qué sucedió con esta tier list y también pues puedan saber mi opinión de qué tan acertado que tan pues que tanta veracidad pues finalmente puede ser que tenga esta tier list ya saben que finalmente cada uno tiene su propia opinión esta tier list solo demuestra o da a entender la opinión y tienen ahí sus explicaciones justamente de la página en este caso la página que vamos a estar hablando va a ser pritwen pero bueno es creo que es la tier list más popular que hay dentro de lo que es el juego entonces obviamente por eso ganó tanto revuelo y tanto tanto alcance sobre todo esto bueno para empezar siempre aparecen siempre tengan en cuenta su disclaimer que en este caso lo único que importa aquí la mayoría de lo que es este juego es directamente cómo está bulleado tu equipo que lo que tengan bien en cuenta eso y que básicamente la tier list simplemente es pues tal cual tienen los optias los edraps óptimos para cada cosa y que te lo ponen pues en situaciones muy ideales donde las estadísticas pues todo está perfectamente calculado todo con tal de que pues podamos tener en cuenta pues el máximo potencial de cada uno de los personajes sobre todo también que sólo cuenta en esta ocasión y aquí te lo ponen te puedes pasar todo lo que es todo lo que es universo simulado no nuevo universo simulado de la plaga eso es distinto pero hay todos los tipos de juegos de manera muy fácil y con cualquier persona de espíritu play siempre y cuando lo tenga pues bulleado de manera correcta y en un equipo pues también que le esté funcionando esta cosa no se nos están definiendo pues en un tema de single ya lo habíamos visto la última vez single target blast y aoe en este caso para que no les sepa single target un único objetivo blast de uno a tres enemigos no creo que sobre todo de tres enemigos y el aoe ya es pues de cuatro o cinco enemigos cosa que si es una instancia muy específica pero de todas maneras pues se sigue teniendo en cuenta también importante que ha sucedido list tier list criteria en este caso lo importante se juega en modo automático se usa un equipo una composición de tanto de soportes en tema de esto pues óptima para el personaje todos los personajes están al 80 la mayoría de los tres están desbloqueados hasta lo que es el nivel 8 y los personajes en este caso tienen un cono equipado de free to play de en este caso tengan en cuenta que este cono es de los que free to play o sea de los de erta de los que se pueden conseguir o no siendo pues voces semanales todo eso y tal cual eso es importantísimo pero que se pueden obtener manera free to play sobre todo pues en los de cuatro estrellas también se consideran que te pueden tocar pues tirando el gacha también los vemos acá y otro cosas que también puede ser de equipo otra vez cinco estrellas en este caso todos los sobre stats y estos son óptimos la idea esto es una tier list con stats idealizadas y también tengaremos en cuenta que esto es lo principal que venía mostrarles el león de los personajes pues de cuatro estrellas ya no son de cuatro sino es seis cosa que eso gana mucho más cierto punto sobre todo ya para cuando apuntamos lo que es en game en un punto vamos a tener todos los personajes que actualmente hay en el juego el león 6 eso es un hecho yo que voy jugando más de dos años genshin impact todos los personajes de liyue abajo que han salido antes de la actualización pues 3.0 los tenía full dupes toditos full dupes hasta zara y todo todos hasta goros y todos entonces en algún punto todos vamos a tener lo dicho los heliodones máximos de los personajes cuatro estrellas quizá unos tarden más que otros por tema de suerte pero tal cual entiendo este este cambio de que ya no sean cuatro heliodones sino seis y también pues en este caso que los soportes ahora también de tener unos ratings dependiendo de su categoría y bueno todo eso se cortaron acorde a que tanto ayuden pues en el equipo justamente en ese en ese ámbito y sin más eso creo que será lo importante bueno luego el change log que en este caso no se ha resumido yo un poquito en este caso vemos aquí unas cuantas ese tanto de ese plus a ese pero resumiendo básicamente vámonos ahora de lo que es directamente a la biografía mucho por él o no directamente este cambio ha sido pues del 6 del 9 hoy día también nos encontramos qué día estamos hoy estamos 9 pt 6 del 9 de esto creo que es el mes no estoy estoy esto es el día soy medio imbécil perdón hasta el cual lo principal va a ser esto y mi vitor no vino a vino a decir efectivamente existe el power creep no hay ámbito no hay personaje o mejor personaje que se desarrolle en todos los ámbitos mejor que en mi vitor luna así en general ya que obviamente acá en este caso great ahí pero tal cual ya pueden darse cuenta el gran daño que este personaje vino a dar a todo lo que era la parte si gente básicamente creo que esto es algo que nadie debería sorprender se a hoy en día si tú tienes un en mi vitor luna en tu cuenta y tienes cualquiera de estos otros personajes también en tu cuenta y tienes la oportunidad de sacar de su cono sobre todo ahí si tienes x personaje de que tengas acá con su cono y sacas un en mi vitor luna con su cono tratas de farberlo lo mismo tener muchas estadísticas similares vas a darte cuenta que en mi vitor luna es simplemente se lo comen daño por una diferencia quizá menor cada vez por cosas porque es motivo también depende mucho de lo suerte pero esto es real yo que he jugado sele y en este caso también he probado algunos blades en sus cuentas otras kafkas sé que hace muchísimo daño y todo lo que quieras pero el daño que consigue mi vitor luna es insano gente es simplemente insano y la verdad que no no veo no tengo duda en que merecidísimo que él se quede en tier s plus y que los demás personajes en este caso blade kafka y sele este trío se quede en lo que es el tier s lo veo muy acertado de mi parte tal cual esta toma de decisiones en donde si podríamos discutirlo un poco más aunque esto tiene sentido que en este caso pues el jing y la clara también bajen un poco el tier riz ya que en este caso estás comparando el daño de blade y kafka contra clara y jing yuang y aquí obviamente vas a ver una diferencia importante entre estos dos pero obviamente esto por si acaso es en el single target pero tal cual aquí podemos ver también que pela y hasta en este caso bajan de lo que era tier s tier a well pasa de lo que era un dps de tierra a un sub dps o no sub dps un soporte ofensivo de tierra lo cual está muy bien porque en este caso retrasa las acciones de los enemigos hace vulnerables enemigos tiene una rotación rápida de ultimate no la más rápida pero relativamente rápida y aparte que tal cual es el elemento imaginario cosa que casi siempre en las situaciones en lo que le vas a usar va a venirte muy bien porque rompe mucho firmeza entonces tal cual es mal personaje y lo demás lo tendríamos acá el tema de los dones de acá abajo ni que hablar esto es single target estos personajes son hechos pero la oe a su shuan aún estando en los 11 ya ven que está un poquito por debajo igual le tengo un cariño muy especial a su shuan y a zampo y dangem a hug y a luca no he tenido el tiempo de poder usarlos pero de todas maneras sé que tienen un buen potencial y sin más aquí team tema de los demás creo que muy acertado vámonos ahora con lo que es la parte del blast que son tres enemigos aquí creo que aquí ya ya están viendo alguito voy a ver acá single target creo que el single target sigue pasando creo que no lo comenté y es la llegada de kinky por si acaso y se los vuelvo a repetir esta tier list para todo aquel que sigue escuchándome por favor va únicamente para lo que es el mocha acá te lo ponen mejor dicho para esta tier list dicen bueno la tier list más popular está el rey que tomará en cuenta en este caso los personajes habilitados para su performance o sea su desempeño en este caso single target blast que son tres enemigos sonado escenarios en memory of chaos en evocación caótica gente en memorias del caos memory of chaos básicamente esto gente otra que pasó con mis l en el salón olvidado sólo están tomando esta tier list para lo que es evocación actual se la ocasión caótica e inclusive toman en consideración la turbulencia actual o sea gente no crean que este tier list ha cambiado justamente con la llegada de o sea si cambió justamente con la llegada de lo que era la nueva vía para el tema del universo simulado pero no está tomando en cuenta eso está que te toma únicamente él lo he dicho bueno la vocación el salón olvidado así que tengan eso muy bien por favor grabados en su cabeza que creo que mucha gente está pensando que esta piel es claro salió una nueva vía que literalmente lo repite pero usted a mi visto lo una recontra que va a estar en tierra alto sí y no si tienes razón lo recoy pero usted ahí me meto una vez obviamente va a destrozar pero no me meto una ya hacía eso sin esa vía ya reventaba sin esa vía y en el memory of chaos en lo que es el salón olvidado o sea nada que ver lo dicho este tier list con la nueva vía de momento esta es la última actualización que ha habido todo lo que les estado leyendo sólo todo va inclusive memory of chaos todo va con la ocasión de hacer la evocación caótica así que quítense ese pensamiento de si esta tienda y se está metiendo con lo que es el universo simulado el de los bichos nada que ver pero tal cual continuando ahora sí vámonos que en blast sigue un poco lo mismo la king que sigue manteniendo sentidera y la king que sigue manteniendo sentidera pero aquí ya podemos ver un poquito nada más que los cambios significativos eran el tema de dungeon que se quedó como top dealer de todos los estos estados cinco enemigos ya que en cinco enemigos blade y kafka son capaces pues tal cual de hacer muy buen desempeño al igual que él entonces se respeta la verdad lo veo muy muy acertado pero tal cual vamos ahora sí a leer lo que es el changelog o sea el motivo por lo cual cada uno de estos personajes ha sido puesto en donde está les recuerdo lo importante es esta king que blade kafka bueno sobre todo blade sel y clara y yin juan tengan en cuenta que porque están bajando al igual que pues la pele la asta que creo que es lo que también algunos les va a interesar pues entender el porqué pues acá es lo que he dicho de well pasó de estar en la parte de tier list de dps a pasar básicamente a un debuffer ofensivo un debuffer un soporte defensivo lo cual lo veo muy acertado sobre todo pues con la salida de mi victor luna y con la elodon 6 pues para los personajes de cuatro estrellas de hecho hemos decidido dropear a well de dps pues de tier b bueno de dps de tier b o sea de un dps del que podría ser de tier b lo han decidido quitar ya porque estaba acá de hecho sabes que ponlo como soporte que es donde ahorita va a estar más haciendo mejor desempeño básicamente entonces tal cual e acertadísimo lo que hice yo de mi guía de vuelta king que qué pasa con king king en este caso y creo que esto también ha sido un tema de polémica que ha sido que recibieron una designación especial en la tier list ya que su rating está es una un promedio de entre lo bueno y lo malo que puede ser el rng dándole pues un tierra no así como un un overall que sería en todas las situaciones ella puede ser perfectamente un tier s o s plus en algunos niveles dependiendo de la suerte y un tier b y un tier c dependiendo si es que no la tienes pues esto es muy acertado en mi opinión ya que como tal nos dice que no que es capaz de ser un tier s plus eso nos da a entender que algunos le puede sonar un poco loco pero que quinque el odon 6 porque lo que está poniendo acá puede lograr ser inclusive mejor que ser en algunos ámbitos y la realidad es que pues probablemente sí ya que si tienes muchísima suerte pero muchísima suerte probablemente en un run logres hacer lo que en una run sola puedes hacer pues lo que haría lo que hace ese king que que sea en 2 con serie te demoraría de 3 o 4 eso no es descabellado pero de hecho es full suerte pues si tienes una suerte de tu king que se vuelve mejor que una serie y eso es muy normal porque en este caso está comprando un dps de 4 estrellas full y lodones a un dps de 5 estrellas el odon 0 y lo dicho que no es sorprendente esta comparativa tengan en cuenta por ejemplo como lo podría poner estoy tratando de buscar una composición o algo así por tema de por ejemplo el tema de noel con hito todo el mundo creo que sabe que el odon es 0 o básicamente la constelación 0 una noel no se puede comparar lo que es un hito pero una vez tiene el elodon 6 ojo que si se logra pues encarar bastante bien lo que es un hito con una noel y dependiendo de qué otro escenario pues inclusive puede lograr conseguir un buen daño no sé si superior ahí estaría tirándome las manos al fuego sin saber pero es un poco la comparativa que podríamos estar teniendo quizás quiero buscar una mejor pero no se me ocurre ahorita la verdad en tema de genshin impact pero bueno eso sería un poquito lo que se me ocurre ahorita un poquito así de la analogía que podemos estar teniendo pero sin más la verdad yo creo que un tiera en todo el ámbito pues la verdad lo veo muy acertado sobre todo pues tal cual si tienes una suerte puede ser mejor o peor personaje pero sin más la verdad siento que es acertado depende mucho de la suerte eso sí y bueno hasta en todos los escenarios pues baja a lo que simplemente antiguera de muy aparte de lo que es tener el elodon 6 hasta ha sido pues dice que su su mayor fuerte es justamente cuando ya brilla cuando tienes pues al costado un yin juan o una kafka ya que inclusive el elodon 6 bueno bueno dice no que su su mayor fuerte justamente cuando lo ibas a con el elodon 6 y acompañabas o lo juntabas emparejabas con yin juan o kafka lo único que el elodon 6 de tinjun es simplemente un monstruo quien empuja pues a los personajes inclusive muy abajo y tienen toda la razón si alguien se ha leído lo que son los elodones de la tinjun simplemente dices que carajo literalmente hablando en adicional pues el tema de que nos recargará energía y también pues te arregla mucho lo que son las rotaciones ya sea pues para lo que es yin juan o kafka propiamente y también pues tal cual para lo que es una un invivitor una de recargar energía es muy bueno si tú tienes elodon 6 de tinjun créeme que recontra que renta la pena jugarlo si es que no tienes pues elodon 6 también de la que la yukong es que es una locura lo que puede hacer ese personaje y dios que mi personaje favorito como me lo mataron en dos segundos en la historia pero bueno pela que sucede con ella en este caso de tierra se pasa tierra lo que sucede es que en este caso apela ya no es uno de los personajes que realmente son necesarios pues con el odon es después del elodon 1 entonces ella ya no puede simplemente mantenerse o bueno su power increase o sea no hay una relevancia tan alta el momento estén escalando con el odon es a comparación de otros soportes de cuatro tareas que si lo logra y la verdad que tiene todo el sentido el elodon 1 o hasta el 2 si mal no recuerdo de pela si son no había uno que creo que cuando matas pela gana energía podría considerarse la verdad relevante ya que lo dicho eso te arregla la verdad bastante lo que es sobre todo quiero verlo porque en la casillera cuando ves cuando se elimina uno cuando alguien muere pela gana 5 o sea era muy fuerte de ahí lo demás era simplemente un poquito de utilidad y bueno como tal no es wow sobre todo en overall que sería en todos los casos no siempre los enemigos van a ser lo que son débiles a hielo te llevas a pela en anteriores ocasiones simplemente porque reducía la defensa tal cual hay otros personajes con ya full elodones que ganan mucho más utilidad al equipo que simplemente pues más daño con el propio personaje entonces tal cual por esos motivos que pela simplemente le han dicho o sea es que estoy o no bueno el odon de tinjun es que es que es que no sepa qué es esto es demasiado loco y todo absolutamente todo le sirve o sea no hay el odon que no le sirva a la tinjun y bueno sería eso bueno y acá nos ponen también que pasa con celé se le pasa de tierce plus en un single target a tierce y me visto nada y simplemente es mucho más fuerte en como realizador daño la machi dealer en el juego que cuando salió pues que cuando bueno cuando hablamos de single target output damage bueno damage output quien hace simplemente más daño y bueno esto no tiene sentido seguirme dice to keep anyone in the same tier list así no tiene sentido simplemente compararlo o ponerle a alguien a su lado al costado de mi metro una que pasa con play en el escenario de blast pasa a ti eres e plus a ti eres en mi metro nada y simplemente es mucho más fuerte y cualquier tipo de damage dealer o sea de cualquier otro carril en el juego cuando se trata de hacer las damas daño a tres enemigos tiene todo sentido el mundo y no hace sentido pues que también alguien se ponga a su lado cuando tienes el ataque potencial de tronada se daño a los tres se los comen te los comes a los tres y para el principal te lo recontra hiper mega fuminas y yo que pasa lo mismo contiene que tienes en paz a tierra en el escenario de blast de tres enemigos otra víctima más de vivir tronada que simplemente no puede ser comparado con su fuerza por el tema de que hace muchísimo más daño clara lo mismo que otra víctima más que simplemente no puede compararse el daño que hace pues en vivir tronada por lo que es la pobrecita de la clara a ciencia cierta pues esto puede sonar muy fanatismo y todo lo que quieras pero sí en vivir tronada simplemente vino literalmente a quedarse ahí por buen tiempo y es lo más normal del mundo gente quiero que entiendan sobre todo que esta tier list trata de ser lo más objetivo posible obviamente no se tratan de por gustos estos personajes ya que como tal pues algunos que otros personajes no tardaron mucho lo que es decaer a la tier list cuando apenas salieron en teoría era de los procesos más rotos sele era una excepción porque se adaptaba muy bien a todo lo que eran las rotaciones de la vocación se notó mucho cuando ya empezaron a quitarle o a potenciar a blade kafka y como decayó un poco sele pero tal cual o sea es muy normal que suceda esto en un juego gacha que quiere sobre todo que está en desarrollo y quiere ir sacando nuevos personajes cada vez con mecánicas distintas y que tal cual quieren venderte nuevos personajes es lo más normal que haya sucedido esto y que vaya a suceder con dan gen en un punto puede que se tarde más o menos pero va a suceder se tardaron si mal no estoy salió el juego en abril no o si en abril no se salió en abril 4 5 meses 5 meses o 5 o 4 meses de gloria de cele ya tocaba que venga alguien que le diga mi reina aquí llego yo literalmente hablando y sin más la verdad me parece una tier list muy objetiva lo dicho y finalmente cada uno tiene su propia opinión lo que es de la tier list ya saben que en esta ocasión yo lo único que trato de hacer es comentarles mi opinión como lo veo y siempre invito a ustedes a tener su propia opinión personal ya que es lo que principalmente importa ya que nadie más que ustedes va a manejar su cuenta y nadie más que ustedes va a saber qué es lo que mejor va a llevarle a bueno pues que sí ya eso sí pero ustedes finalmente son los que tienen la última palabra en sus cuentas eso sí sí maloquitos como siempre es un gusto haber estado acá con ustedes ya saben que disfruten del juego sobre todo no se coman la cabeza con unas tier list esto básicamente es una referencia para gente que quizá no tenga en cuenta qué cosita me puede servir para pasarme la vocación tengan en cuenta que esto no va con nada al universo simulado de la plaga olvídense de eso sin más soy aguadito de pollo gracias por su apoyo y nos vemos en el siguiente gameplay un saludo a todos y adiós